No es todo lo que tengo, es el día que me quisiera, como yo lo quiero. Y en mi interior, que me dejara el alma, moriré de pena, si él me falta. No queda nada más lágrimas de ti, no lucharé por ti, si él no tiene sentido vivir, vivir.